¿Cómo resetear el tablero después de un cambio de aceite en una Dodge Durango del 2013? Como podemos ver el tablero nos indica que tenemos que hacer el cambio de aceite, igual ya fue hecho y necesitamos resetearlo para lo cual pues vamos a apagar el vehículo Después de que apagamos el vehículo lo vamos a llevar a la posición no de encendido sino de donde están todas las luces del tablero iluminadas donde ya pasa corriente y vamos a presionar tres veces el acelerador Una, dos, tres Y apagamos Volvemos a encender el vehículo y eso debe de haber desactivado ya el código del cambio de aceite Como podemos ver el código fue desactivado es la manera fácil de hacerlo así de sencillo de deshacerlos del código Os thứ 2